Si me vas a dar la espalda que sea para siempre No más no me pidas, besé tu mejilla en vez de tus labios Porque si te tengo de frente no harán caso mis manos Por eso si esto se termina, gana quien por su lado No quiero ser tu amigo, si no puedo besarte Dite que me sirve tenerte de cerca y no poder tocarte No quiero ser tu amigo, menos tu confidente Voy a bloquearte para no buscarte mientras dejo de quererte Soy débil pero voy a hacerme fuerte Ni amigos, ni nada Chiquito Y somos tus mis y yo soy yo No quiero ser tu amigo, si no puedo besarte Dite que me sirve tenerte de cerca y no poder tocarte No quiero ser tu amigo, menos tu confidente Voy a bloquearte para no buscarte mientras dejo de quererte Soy débil pero voy a hacerme el fuerte Y nostromo con tu tipo S5